que ocurrió en Huehuetenango, un accidente realmente lamentable con un pequeño. Resulta que un niño que recolectaba leña junto a su progenitor falleció porque el vehículo en el que estaban prácticamente se desconectó. Así es que tenemos ahora con Daniel Méndez el reporte. Escuchemos. El pequeño Elías Gómez, de 12 años, falleció en el Hospital Regional Jorge Vídez Molina de la cabecera departamental de Huehuetenango, luego de ser arrollado por un pick-up, el cual se desconectó justo cuando lo cargaban de leña junto a su progenitor. El hecho ocurrió en el municipio de San Ildefonso, Ixtahuacán. Según informaron sus familiares, su progenitor aún se encuentra recluido en el nosocomio. El cuerpo del menor fue remitido al Inasif en la zona 8 de la ciudad, en donde fue entregado a su familia para que se le dé cristiana sepultura. Pese al esfuerzo de los médicos por salvarle la vida, ya nada pudieron hacer debido a la gravedad de sus heridas. Con imágenes de Dayana Pérez, reporta Daniel Méndez.